Estas abundantes aguas del refugio de vida silvestre Caño Negro en el norte de Costa Rica son un santuario natural de casi 10.000 hectáreas. El principal afluente de la zona es el río Frío, pero también hay numerosas lagunas y humedales donde habitan unas 350 especies de aves, 78 de mamíferos y más de 300 peces. Entre ellos el prehistórico Gaspar, que se ha convertido en el mimado de los pobladores y en un gran atractivo turístico. El pez Gaspar es considerado un fósil viviente. Su fisonomía prácticamente no ha cambiado en 150 millones de años. La pesca tradicional es su principal amenaza y por eso las autoridades han establecido una veda que va de marzo a agosto.